Celeste Núñez. Celeste es la directora de la Escuela de Educación Especial LARPE, un laboratorio de recuperación pedagógica LARPE. Es un proyecto originalmente, y tú me corriges, Celeste, del licenciado Manolo Bonilla, un comunicador muy viejo, muy conocido. Que nadie lo conoce por más. Muy conocido, con una larga data, por lo menos que sea viejo. Es desconocido, porque cuando tú, Manolo, atiendan este nombre, a ver si ustedes lo identifican. Licenciado Manuel Enrique Bonilla Ortiz. Ese Manolo. Ese Manolo. No, pero nadie lo conoce por más. Es decir, tú estás dando un nombre por primera vez nuevo, porque todo el mundo los conocemos como Manolo Bonilla. Un saludo a Manolo. Con ella vamos a conversar acerca de la solicitud que hacen de la construcción en San Francisco de Macorís, de una nueva Escuela de Educación del ARPE. Así que vamos a escuchar a Celeste originalmente, para luego nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Celeste. Buenos días, Francia. Un placer. Buenos días, Celeste. El placer es mío de estar aquí con ustedes y de haberme invitado. Manolo, digo, Amado. Es que te he mudado, Amado. Adelante, Celeste. No te equivocas, Amado. Así es. Manolo fue quien inició, fundó la Escuela de Educación Especial, junto con Doña Nini Peguero y Blasina Fabián. Así es. Desde 1991 yo entré al ARPE, que era una casucha, prácticamente un amado sabe lo que era esa construcción. Sí, 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 claro. Después, en el 2002, 2004, en la gestión de Hipólito Mejía, construyeron esa edificación en la que estamos, pero producto de los temblores de tierra, y eso se ha ido deteriorando, y tiene mucha grieta. Además, solo trabajábamos con una sola tanda. Y en la medida de que fuimos creciendo, entonces ya tenemos una población. El espacio es muy pequeño, porque fue construida con seis aulas, con ocho aulas, nada más hay seis funcionando, y tenemos dos divididas. Es decir, los espacios se han ido reduciendo, porque la hemos construido improvisada, y ya los estudiantes, inclusive, la escuela no fue construida tampoco para educación especial. Antes de que tú continúes, vamos a ver, Celeste, vamos a poner en contexto al público, sobre todo a la gente que no conoce el proyecto, ¿qué es el ARPE y cómo funciona? El ARPE es la escuela que asiste en educación a los niños con alguna condición de discapacidad, entre ellos síndrome de Down, autismo, Asperger, y otras condiciones que no pueden ser atendidas en los centros regulares. Aunque en la medida de lo posible, algunos se van integrando a la escuela regular, que es la educación inclusiva y atención a la diversidad. Es decir, que me imagino que se cumple uno de los propósitos de la escuela del ARPE, cuando tú puedes ayudar a estos niños con discapacidad a que transformen o la eficienticen y puedan entrar a las normales. Sí, claro que sí. Siempre y cuando se le brinden los apoyos que ellos necesitan, que para eso está el CAP y el Centro de Recursos Olga Estrella, que cuando un estudiante necesita un apoyo, ya sea un audífono, un bastón, porque tenemos también niños ciegos, sí, entonces, si no tiene una otra condición, que no sea la ceguera, si nada más es la ceguera, puede estar en cualquier centro educativo. Eso es lo que se llama atención a la diversidad. Si tiene, si es sordo, tenemos una escuela de sordos, porque nosotros no estamos preparados para trabajar con sordos. Entonces, en la medida de las posibilidades, no le voy a decir que nosotros somos preparados en todas las áreas, porque se necesitan varios especialistas para dar asistencia a estos niños. Por eso el espacio, porque ni siquiera para hacer una oficinita tenemos espacio. Ya. Sí, inclusive la coordinadora docente dice, yo no tengo espacio, yo tengo que trabajar en los pasillos, porque si es verdad no hay, porque no hay donde construir más. Por lo que nos dice, y sabemos, trabajan con precariedades. Con muchas precariedades. Nos gustaría que nos hable un poquito del personal, de hecho, usted viene acompañada, me parece, de parte del equipo, de la estructura, que es un lugar pequeño, de los recursos económicos, que recibe el centro, ¿cómo se manejan en ese ambiente para poder dar este apoyo a los niños que lo necesitan? Bueno, ¿cómo lo hacen? Desde los inicios, Amado sabe que, Manolo siempre decía, que nosotros éramos la churra. Cuando se está jugando, Amado sabe lo que es la churra. Sí, es la churra. Lo que menos se tomaba en cuenta, en cuanto a lo educativo, y que se sepa, es la única escuela de educación especial, que existe en la región, en la regional 07, la única, no hay más. Aunque hay una de rehabilitación, pero de pública, que pertenece al Ministerio de Educación, solo es la ARP. Exacto. Y en la precariedad de que... Que laboran, Sí, que estamos... Que hemos manejado. Por ejemplo, en el año 2012, la escuela la estaban promocionando para la jornada extendida. Y no fue hasta el 2014 que se logró llevar dique a jornada extendida, pero sin las mínimas condiciones. Estamos de nombre jornada extendida, pero nunca se ha dado jornada extendida. Se ha cumplido. No, no, porque, por lo mismo que te digo, los espacios, no contamos con los espacios para que funcione como jornada extendida. Pero es desde el Ministerio, o sea, no hay proyectos de ampliarlos, de dotarlos, de todo lo que necesitan, de tener un personal más ampliado. O sea, en ese sentido, ¿qué esperanza puede tener el centro y los padres que tienen sus niños ahí y que es una demanda que está ahí latente de niños que tienen discapacidades? Que en más de 10 oportunidades hemos solicitado, desde las diferentes gobernadoras que hemos tenido, los diferentes directores regionales que hemos tenido y los diferentes presidentes que hemos tenido. inclusive en la gestión del director regional de educación fue la única vez que llegó al Ministerio y a la Presidencia de la República un documento solicitando la construcción de la escuela. Inclusive nos pusimos contentísimos porque nos la recibió José Ramón Peralta y en otra ocasión nos la recibió Gustavo Montalvo y vino con el sello del Presidente de la República, de la Presidencia de la República para la construcción. ¿Y quedó? Así mismo, en papeles, solamente en papeles. Entonces, una pregunta. Hablando de continuidad de Estado, ustedes procuran hacer eco a través de nuestro medio para que las autoridades vengan en auxilio a un centro que ha rendido por tantos años una labor y creo que se pusieron adelante y adelante cuando la situación de niños autistas en aquella época se pensaba de otra manera. Hoy día es distinto. El autista tiene oportunidad de reincepción y de tener una vida porque la familia también ha aprendido a tratarlo. No, y déjame decirte que la mayoría de los niños autistas tienen la posibilidad de encaminarlo más lejos que lo que los padres piensan porque inclusive allá tenemos uno que se lo hemos referido al CAP para que le den seguimiento en otro centro educativo ya que tiene mucha competencia de aprendizaje para seguir adelante. Celeste, perdón, el CAP, ustedes lo refieren al CAP, ¿qué institución es? El Centro de Atención a la Diversidad. Ok. Que es una oficina prácticamente de la regional que está ubicado en la calle Rivas, casi aquí. Y cuando se lo refieren a un niño al CAP, es porque está en un mayor nivel de... Sí, porque ya ha rendido la competencia, ha conseguido la competencia que debe conseguir en el ARPE y ya debe ser insertado en una escuela regular o en un colegio. Mira, yo quería preguntarte... ¿Cuánto especialista tiene... Ajá, eso, porque veo que aquí hay un personal. en este momento y si le faltan algunos y en qué áreas selectos. Bueno, nosotros necesitamos un terapista de lenguaje que no lo tenemos, pero tampoco tenemos espacio donde habilitarle la oficina. Por el momento. Sí, por el momento. Pero es necesario y está dentro de la construcción. Es decir, está dentro, está contemplado el diseño y la construcción. Entonces, una cosa, en las autoridades actuales... Espérate, yo quiero que ella me responda, lo que tienen y lo que les falta, ¿no? Ok. Para que tener una idea de cómo... ellos tienen la autorización de construcción que se quedó en papel. Sí, se quedó en papel. No hay de los especialistas. Tenemos una orientadora, un psicólogo que usted lo conoce, que es Elio Manuel Pérez, la psicóloga Kenia González, los organismos de participación, esa madre que está ahí, que es la presidenta de la asociación de padres, pero entre otros especialistas, especialmente el terapista del lenguaje. Escúzame... Es lo más que necesita. Sí. Escúzame, Celeste, que yo vivo... Por el momento. Me quedé, porque vi uno que estaba brechando ahí atrás. Pero escóquenlo. Es Yayan, que se apareció ahí. Me están preguntando por él, que ya está bueno. Mira, entonces una cosa, Celeste. Bienvenido sea. Están ocupando... Celeste, está en tu asiento. Mira, algo. Para ustedes alcanzar este objetivo que ha rendido tantos frutos a nuestro pueblo, a tantos hogares de personas, de niños especiales, en esta gestión, ¿cuál ha sido la respuesta ya luego que tenemos un nuevo gobernante y que hay nuevas autoridades en educación y que hay un senador que se ha caracterizado por ser gestor y una gobernadora como Xiomara que también es gestora? ¿Ustedes han tenido acercamiento y alguna esperanza de ellos? Ya las comunicaciones están hechas a los diferentes gestamentos, a la gobernadora, a la directora regional de educación, a la directora Berenice Castellano también, que es la directora del distrito, pero de manera particular a nuestro senador Franklin Romero lo hemos visitado, él no ha recibido, le hemos entregado comunicación enviándosela al presidente de la república. En la última vez que el presidente estuvo aquí, para mí creo que se le entregó porque ya él la tenía en sus manos, pero si no se la ha entregado, Celeste, él está viendo el programa, Franklin. Del gabinete de la niñez que dirige la primera dama, ¿saben si le ha podido llegar alguna comunicación a ustedes via avisarla? No se la hemos enviado, pero está en proyecto de enviársela porque ya la tenemos redactada para hacérsela llegar. La idea de la escuela Celeste es, si ustedes quieren, una construcción desde cero o una ampliación de la que tienen. No, no, ahí no cabe ampliación, porque está la escuela Padre Breta, la mano María Castillo, está la calle No tienen terreno ahí. No hay terreno. Es que nosotros entendemos. Déjenme decirle, las escuelas de educación especial, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir abonado porque yo fui abonado, las escuelas de educación especial no son muchas, no llegan a 10, por lo tanto, el gobierno puede construir en cada pueblo, en cada provincia, una si quiere, pero hasta ahora están funcionando menos de 10 porque hace cuatro años que solo habían siete. Entonces, déjenme decirle, o tal vez sería una primicia, y quisiera que Franklin Romero, el día 15, la escuela cumpleaños, que nos traiga esa buena noticia. Y otra cosa, él se comprometió con nosotros porque, no sé si ustedes saben, que en la pasada gestión, aunque fue peleando, conseguimos un aguagua, un minibú, un autobús de 36 pasajeros para darle transporte a los niños. Y no hemos podido iniciar porque no tenemos un chofer y dos personas que anden en la guagua, porque ustedes saben que los niños son muy vulnerables y no se pueden dejar solos porque desde silla de rueda, coche y así por el estilo, hay que andar cuidándolo y dos personas dentro de la guagua, un chofer y la suplencia del combustible. Creo que por esa parte, Franklin y las autoridades educativas, iniciando por Berenice Catellano que es la directora de distrito, por lo menos con el personal del chofer y la persona que nos asista en la guagua nos van a ayudar. Y Franklin se comprometió con lo que es la suplencia del combustible para darle transporte a los estudiantes. Pero yo estoy en la disposición ya porque todos los días los niños que cuando es que cuando es y tenemos niños de Pimentel y de otro pueblo inclusive el año pasado teníamos a Tadearenoso que para poder llegar a las 8 de la mañana tenían que salir a las 6 de su casa. Celeste, mire, estas son de las cosas y perdón, brevísimo ahí, que a veces nos indigna cuando vemos el dispendio, el uso de recursos en cosas a veces que no están necesarias. ¿Cuántos choferes estarán nombrados aquí por el senador? No solo por el senador, porque en el asunto del vagilito hay varios nombramientos de choferes, lo hemos visto en los reportajes. Y los regidores tienen un chofer para las 4 calles de Macorí. Vamos a un chofer de esos, a la capitular, a donárselo al arte. Sí, pero es verdad. Dios mío, es que no es posible. Es que no es posible que casos tan especiales e instituciones con una labor tan digna como dar soporte, educación, formar, ayudarlo en todos los aspectos cognitivos a estos niños que tienen estas condiciones. Tenga, doña Celeste, que estar en un medio de comunicación diciendo que no tienen una estructura en condiciones especiales, amado, porque tú referías que si se puede ampliar, supongo yo que las estructuras para este tipo de centros deben de ser con condiciones creadas. Por último, Francis, nos gustaría saber la cantidad de niños que tienen, usted ha hablado de la capacidad que es muy mínima por el lugar que es, pero en ese sentido y por Dios, tú dices que Franklin nos está viendo, las autoridades que nos estén viendo, ayuden a este centro. Tenemos 130 estudiantes, pero tengo que decirle que por falta de transporte, porque a veces no tienen ni siquiera con qué pagar un motoconcho, no van a la escuela y yo, ayer mismo me dijo una madre que ella está en disposición que los dos mil pesos que ella le paga a un motoconcho para llevar al niño a la escuela, ella pagarlo para echar el combustible y que nosotros ayudemos para pagar una persona, un chofer y un ayudante para que vaya en la guagua, pero ustedes saben como fue un autobús donado por el gobierno, una persona malintencionada puede ver que se le está cobrando a los padres. Sí, que crea una situación. Entonces, por eso tenemos a doña Sofía, que es la presidenta de las elecciones de padres y cada paso que da la escuela. Mílcanos quienes te acompañan que están aquí esta mañana. Sí, sí. ¿Quiénes son? Ellas son la profesora Mileisy Paulino, maestra. Mileisy es ella. La profesora Kenia González es nuestra orientadora y la madre Yanny Ventura, que por cierto es colega de ustedes, ya abogado. Sí, abogado, fue mi alumna, nuestra amiga. Celeste. Sí, y muy activa. No, claro, y déjenme decirle que gracias a ella y al equipo que tenemos, tenemos a guagua, porque prácticamente nos las quitaron, pero con la gallardía que tenemos pudimos lograrla. Celeste, su visita aquí es en busca de lograr lo que necesita la escuela. Me gustaría que usted deje un mensaje a las autoridades y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y la región de la situación que ustedes tienen y de esa labor que ya ha hablado que se realiza con los niños y tantas familias que son beneficiadas de un centro educativo gratuito, pero que tiene tantas precariedades. En ese sentido, el mensaje. Bueno, nosotros queremos dejarle un mensaje a la población de que se sensibilicen porque estos niños que en su gran mayoría no tienen quien se duela por ellos, son los más vulnerables porque a veces vemos a las personas y a los niños en cuestión de rendimiento. ¿Para qué puede servir? ¿Qué va a ser? Pero lo primero es que son personas aún con una condición y si hay algo que tienen esos niños que tal vez no tenemos nosotros es que están más cerca de Dios porque no tienen maldad, no tienen malicia, pero sí tienen una necesidad que debe ser suplida por lo que podemos ayudar y estamos en la disposición de hacer lo que haya que hacer para que se consigan las cosas que ellos necesitan. Muy bien, señores, estuvo con nosotros Celeste Núñez, directora de la Escuela de Educación Especial LARPE. LARPE significa Laboratorio de Recuperación Pedagógica, así es que gracias a ella por las informaciones y a ustedes que se sensibilicen con el tema de esta institución que rinde un servicio gratuito a personas que realmente necesitan de la formación que se les pueda dar en este Laboratorio de Recuperación Pedagógica conocido como LARPE. Y a las autoridades que se empoderen para que nos ayuden y nos den los soportes que necesitamos. Tienen muchas precariedades, muchas necesidades, así es que hay que todos debemos de aportar un poco, aunque sea en influencia. Claro, ustedes son un canal para lograr estas memorias. Muchas gracias. El senador me escribe que pongan en contacto, que le dé todo el detalle. Él me está mandando información. Pues saliendo de aquí, usted parándose, llame a Franklin o vaya por allá si está en la oficina. Díganos si está en su oficina para arrancar para allá. No, no está en la oficina. Yo la llamo. Bueno, haga contacto. Pero ya. Usted lo va a hacer en contacto cuando salga de aquí. Yo quiero agradecerle a ustedes por la invitación porque sabemos que este es un programa muy visto por muchas personas y que sé que estos mandados van a llegar a la presidencia de la república. Así es. que la primera dama sabemos que es muy sensible ante estos temas. Sí, así es. Raquel Albaje. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Celeste. Y a ustedes, amigos.